Un domingo a modesta encontré por las calles lucidas de Iguala Y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tepecala Que modesta tan linda y hermosa, ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy Por las señas que te voy a dar, muy bien puedes llegar a mi casa Que de acero tiene un barandal y un letrero de modesta y alas Muy temprano por la mañana vino el tren y modesta se fue Solitario en aquel andé, yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tepecala Lo primero que voy encontrando fue un letrero de modesta y alas En la entrada que tenía en la casa vi que estaba modesta sentada Y me dijo para donde vas, soy la misma que viste en Iguala Ella misma le dice a sus padres con muchísima amabilidad Ahí está un hombre que busca trabajo, usted dice papá si le da Con tres días que estuve en su casa Ella a mi me robó la existencia Y modesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia